en el sur oriente guatemalteco, ahí se encuentra nuestro periodista Alfredo Mendoza, que tiene los detalles desde la frontera de Valle Nuevo, entre Guatemala y El Salvador, donde Guatemala ya ha aperturado el ingreso de salvadoreños a nuestra nación. Cabe mencionar que la hermana nación de El Salvador, esta mañana, 19 de septiembre, a las cero horas, estará aperturando sus fronteras para que sea de ambos litorales el trasiego. De nuevo, en donde las actividades iniciaron a partir de las cero horas, se sabía que hoy se abriría la frontera, de hecho, todas las fronteras en el territorio nacional. Y es que precisamente hemos ya dialogado con autoridades de acá, de este sector, trabajadores, y nos han indicado respecto a los requisitos que se necesitan para que las personas extranjeras puedan ingresar hacia el territorio nacional guatemalteco. El que más resalta es la denominada prueba de PCR, que tiene que tener una vigencia de 72 horas y, por supuesto, tiene que ser negativa para que las personas puedan ingresar al territorio nacional. Justo cuando los vehículos vienen hasta este punto, se estacionan cerca de esta clínica de atención y vigilancia para el coronavirus, las personas que están en este lugar les solicitan la prueba del PCR y nos han informado que este día 11 personas se han acercado ya con la documentación correspondiente de la prueba del PCR. Posteriormente ya pasan a la oficina de migración a llenar su formulario, a indicar a dónde van y pues los dejan ingresar hacia el territorio guatemalteco. Esto es parte de lo que conocemos, parte de las actividades que se dan hoy. Como tú también lo indicabas, mañana 19 de septiembre se abrirá la frontera de El Salvador, la frontera conocida como Chinamas y se espera también la afluencia de guatemaltecos que pretendan ingresar hacia el vecino país. Recordemos que las fronteras han estado cerradas por más de seis meses y muchas personas necesitan visitar a sus familiares o bien culminar asuntos laborales. Hemos visto cómo algunas personas han ingresado a Guatemala justo a eso, a laborar y enhorabuena se ha abierto ya la frontera, siempre y cuando se cuente con los documentos correspondientes, las personas podrán ingresar hacia el territorio nacional. Muy importante contar con esta prueba PCR, pues la pueden realizar en cualquier tipo de hospital, laboratorio o donde se tenga autorizado realizar la misma y presentarla acá en el lugar con una vigencia de 72 horas. Algo también que cabe resaltar es que las medidas de higiene acá en ese sector se están llevando con bastante normalidad, es decir, se están cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria. Voy a pedirle a mi compañero Henry Ávila que me acompañe a caminar por este pasío porque es en donde se encuentran las oficinas de migración, en donde hay varias personas que ya están haciendo las gestiones y trámites para ingresar hacia el territorio guatemalteco. También viceversa están arreglando algún tipo de papelería para poder abandonar el territorio guatemalteco en el caso de aquellos ciudadanos salvadoreños que permanecen aún en el país. Estamos caminando por acá, muy cerca de la oficina de migración, en donde podemos ver desde las afueras la señalización respecto al distanciamiento social. Ahora no hay mucha afluencia de personas, incluso acá se puede observar la oficina vacía, pero se mantienen estos mecanismos de seguridad sanitaria, mencionando todas estas señales de distanciamiento social en el piso, el alcohol gel que se le proporciona a las personas para que puedan estar seguros a la hora de tener contacto con superficies. Pero sobre todo lo que resalta este día es la apertura de la frontera. Como lo indicábamos en un inicio, ya son 11 personas extranjeras que han presentado esta prueba del PCR con sus documentos correspondientes, pasaporte, visa, para poder ingresar hacia el territorio guatemalteco y realizar los asuntos pendientes que tengan en el país. Es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora junto a mi compañero Henry Ávila. No sé si tengan alguna pregunta en el estudio. Excelente trabajo, gracias Alfredo Mendoza. Más adelante tendremos la comunicación contigo y esa prueba PCR que deben presentar los extranjeros que ingresan a Guatemala aplica para personas de igual o mayores a 10 años de edad que están ingresando al país por las diferentes fronteras. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con 30 minutos más de información. Gracias.